Bueno, me presento, yo soy Manuel Villar, trabajo en el Centro de Selecencia de Software Libre José de Espronceda para la Junta de Extremadura y somos ahora mismo el centro que se encarga del desarrollo de Linux y de dar soporte a la calidad de los productos que se contratan y que se entregan para Junta de Extremadura. No me voy a extender ahora mucho sobre ese tema porque quiero hablar de él más adelante. Entonces, os vengo a contar un modelo, el modelo extremeño, que es como el caso de éxito canónico en España de cómo implantar software libre o cómo, no sé si cómo hacerlo, pero sí cómo se ha llegado a implantar y cómo una comunidad puede estar funcionando en gran medida con software libre. Entonces, en la primera parte os voy a contar qué se ha hecho y después en la segunda parte os quiero explicar, después de todo ese trabajo que se hizo inicialmente, qué revisión hemos hecho al modelo y qué cosas se están haciendo ahora y hacia dónde vamos, hacia dónde nos seguimos moviendo. Entonces, Extremadura lleva ya más de una década trabajando en la integración social a todos los niveles del uso de las TIC. Por eso es un caso de éxito. No somos un caso de éxito por implantación de software libre, sino por haber utilizado las herramientas que teníamos a nuestra disposición para hacer de una comunidad que realmente no tenía ningún uso o no mucho uso de la tecnología al servicio de los ciudadanos y convertirla en una comunidad que se ha convertido durante mucho tiempo en un referente en estos temas. El objetivo que se tenía inicialmente era incorporar a los extremeños y a las extremeñas a esta revolución de la sociedad del conocimiento y dejar de ser así una región, como siempre, desfavorecida, una región subvencionada, una región que estaba siempre al final de Europa en todos los ratios que pudieses buscar y en cualquier número que te pudiesen localizar. Siempre, si salíamos para algo, era para compararnos con cualquier República del Este o con poner un ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Nosotros ya, obviamente, nos perdimos la revolución industrial. Está muy bien porque tenemos unos campos preciosos, pero queríamos llegar a la revolución de la sociedad del conocimiento. Esto no surge porque sí. No surge de ningún modo. Es una transformación que, para hacerla, hay que estar muy convencido y tiene que tener un liderazgo claro. Esa fue una transformación que se hizo de arriba a abajo. Realmente no surgió espontáneamente entre los extremeños, se fue creando una idea. No, esto no viene de la nada, pero quien realmente le da un impulso es Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el momento en el que hace una apuesta firme por la sociedad del conocimiento en el debate de política general del 25 de febrero del 98. A partir de ahí cambia todo. A partir de ahí la Junta como organización se pone a trabajar para que la sociedad cambie. Eso después es una idea que permea hacia abajo y va a toda la estructura administrativa. Allí se crean unos equipos, se crean unos organismos, se hace que vaya un equipo que tiene la ventaja de que, más adelante, cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra se va, el modelo ya no es un modelo. El modelo hace tiempo que ha dejado de ser un modelo. Ahora mismo es una forma de trabajar, es un sistema que está implantado en la mayor parte de la administración y es un sistema que, además, pueden desaparecer parte de los elementos que lo forman porque en otras partes de la administración se sigue desarrollando los software libres, se sigue trabajando con software libres, se sigue apoyando la sociedad del conocimiento, etc. Entonces, ¿este modelo qué preconizaba? Lo primero, que ahora parece que es muy claro, pero que entonces no lo era tanto, es que Internet es un derecho. Internet es un derecho para todo el mundo. Y nosotros, en aquel momento, éramos una región candidata a que Internet no fuera un derecho, fuese un lujo porque realmente a las operadoras les iba a costar mucho llegar hasta el último extremeño porque hay cosas que sí se han hecho bien anteriormente durante todo este tiempo. Y en Extremadura, una de las características que tiene es que sigue habiendo mucha población que no vive en las ciudades capitales de la región, sino que sigue manteniéndose en los pueblos. Eso tiene una ventaja desde el punto de vista social, pero incrementa los costes de llevar la sociedad del conocimiento a todas partes. Entonces, se ve desde el principio que uno de los problemas que podemos tener para llegar a poder desarrollar esto es que probablemente desde la Administración se tenga que dar un gran impulso para que pueda llegar a todos los extremeños la banda ancha. ¿Qué se pone en marcha? La Intranet Regional de Comunicaciones para que une los centros educativos. ¿Qué se pone también en marcha? Intentar hacer una red de banda ancha entre todos los centros públicos. ¿Por qué? Porque necesitamos dar soporte tecnológico. No podemos intentar que la Administración extremeña dé servicios de gobierno para toda la sociedad cuando no tenemos la posibilidad de dar conexiones de banda ancha dentro de los centros que tienen que dar esos servicios, ni tenemos la posibilidad de que la sociedad llegue con unas velocidades razonables para poder explotar esos servicios. Esto que inicialmente se crea como una idea, ahora mismo, ¿en qué está plasmado? Está plasmado en un despliegue de fibra, que es propiedad de junta, que es muy grande y que ahora mismo está en manos del gestor de infraestructuras tecnológicas de Extremadura, que se dedica a explotarlo, que se dedica a dar soporte a los centros tecnológicos, que se dedica a dar conexiones a los centros públicos y que se dedica a intentar que toda esa gran red dé el mayor valor al ciudadano extremeño, que es al final para lo que se ha desarrollado. Siguiente eje en el que gira todo esto, formación. Nosotros no podemos pretender que toda la población llegue a la sociedad del conocimiento sin tener aprendidos toda una alfabetización tecnológica de la sociedad. Tenemos que conseguir que los extremeños, primero, si queremos que lleguen a utilizarlo todo y a explotar en su máxima potencialidad esto, tienen que saber utilizar las herramientas. Igual que te enseñaron a leer y a escribir, te tienen que enseñar a obtener el máximo beneficio de todos estos temas. ¿Cómo lo hacemos? Se creó el plan de alfabetización tecnológica con los NCC, los nuevos centros del conocimiento, que tenían por objetivo el acceso libre y democrático de los ciudadanos a las TIC, que todo el mundo pueda llegar a las TIC y no solo los que tuviésemos acceso a una educación tecnológica por cualquier razón anterior. Segundo punto. Con las TIC tenemos un peligro de que la cultura globalizada se coma nuestra cultura, pero si nosotros empezamos a utilizar las TIC desde el principio y empezamos a entrar en eso, lo que tenemos que hacer es difundir también nuestra cultura local y regional, hacer que nuestros contenidos estén en la red. Para que nuestros contenidos estén en la red, nuestros ciudadanos tienen que ser capaces de introducir esos contenidos en la red, ponerlos en valor y hacer que eso sea un activo más nuestro. ¿Qué más tenemos que hacer? Aprovechar las oportunidades que le da la sociedad al conocimiento. Pero esto realmente en las ciudades no es un grave problema, es un problema en las zonas rurales, por eso los nuevos centros del conocimiento están prácticamente todos ubicados en zonas rurales y los que no están en zonas rurales están en zonas urbanas que son más deprimidas, son en sitios donde realmente es necesario que esto se apoye desde la Administración, no podemos disparar a todos, tenemos que disparar a los que tienen más necesidad. Para poner en marcha en los NCC una cosa en la que se apoyaron y que ha sido una de las fuentes de que esto haya funcionado bien es en las universidades populares. Las universidades populares ya estaban haciendo un trabajo en todos estos sitios y entonces los NCC se apoyan en ellas. ¿Qué más queremos hacer? Darle una vuelta al modelo de negocio que había en Extremadura. ¿Cómo se hace esto? Intentamos apoyar a los emprendedores para llevar a cabo un proyecto de negocio. ¿Cómo? Se creó Vivernet. Se crearon viveros en Cáceres y en Badajoz y se creó un equipo itinerante que iba asesorando a la gente que tenía ideas. Nosotros realmente, al principio, antes de poner en marcha todo esto, la mayoría de las empresas extremeñas están dedicadas al producto agroalimenticio. Ahora también. Pero nosotros lo que intentamos es que no sea un monocultivo. No podemos trabajar solo en el sector terciario o en la agricultura. Tenemos que crear nuevas formas de negocio. Tenemos que crear una nueva cultura del trabajo. Vivernet ahora mismo ya no está. Ya es un proyecto que se ha cerrado. Pero no la idea que subyace detrás de ello. Ahora mismo tenemos abierto el decreto de ayudas a jóvenes con ideas. Y ese decreto se, digamos que, ataca a todo el espectro. No hace falta que estemos ya con un plan de negocio perfecto y lo único que necesitamos es empezar. En este plan de decreto de ayudas a jóvenes con ideas tienes la capacidad de utilizar un proyecto para madurar ideas, simplemente para que te den asesoramiento. Yo lo único que tengo ahora mismo es la idea. Voy a obtener asesoramiento, voy a obtener formas de convertir eso en un negocio, voy a ver que realmente eso puede ser rentable o no. O es mejor que me dedique a otra cosa porque realmente lo que tú crees que es una gran idea no se puede poner en marcha ahora mismo. O yo ya tengo esa idea, lo tengo empezado a desarrollar, la sé que es viable, pues puedes pedir un soporte para elaborar el proyecto, para convertir eso que ya sabemos que es viable en un proyecto real. Pues ahí también puedes obtener ayuda. Puedes ir al paso siguiente. Yo ya tengo el proyecto pero quiero convertirlo en una empresa. Pues también obtendrás formas de que esto se convierta en una empresa. O puedes ir todavía un paso más allá. Yo soy una empresa de joven creación que estoy haciendo cosas que son innovadoras, tengo nuevas ideas, quiero sacar nuevas líneas de negocio o quiero desarrollar un producto nuevo. Pues también se te podrá apoyar para eso, para aumentar tu abanico y hacer que este tipo de empresa que para nosotros todavía no tiene una fuerza como en el sector productivo que vaya aumentando cada vez más porque creemos que es una de las patas en las que debemos incidir para el desarrollo de Extremadura. ¿Qué más tenemos? Se crea el supercomputador Lusitania. El supercomputador Lusitania, si buscáis, lo primero que salió cuando se encontró era que era el ordenador con mayor memoria compartida de Europa. Muy bien, eso no sirve de nada. Es un montón de silicio puesto en Trujillo. No es que eso tenga una gran utilidad. Pero si vais a las últimas noticias, tiene un récord en supercomputación con 620 millones de incógnitas porque han modelado el comportamiento del sistema electromagnético de un vehículo a una frecuencia determinada. Eso está bien, pero tampoco es el objetivo final. ¿Qué estamos obteniendo con esto? Estamos obteniendo proyectos de colaboración muy interesantes entre la Universidad de Extremadura, en este caso, y la Universidad de Vigo pero lo que se está creando es un caldo de cultivo en el que se desarrolla la I más D en Extremadura. Se están creando grupos de trabajo que hacen proyectos que antes no se podían hacer. Se están creando empresas que se dedican a la investigación y eso es lo que realmente es importante. Que haya colaboración en la universidad, que se hagan proyectos que sean innovadores y que todo esto esté yendo hacia alguna parte, que esperamos que sea buena. En educación, todos sabéis que uno de los pilares en el que se basó este modelo fue en introducir las TIC en la educación. Ahí tenemos lo que es más conocido, que es el ordenador en el aula, que ahora ya está en todas partes, pero cuando se puso en marcha no estaba en ningún lado. Y toda la red que daba soporte a eso. Pero también está, por ejemplo, la plataforma Rayuela, que es una plataforma educativa integral que le hace la gestión académica, la gestión administrativa, el seguimiento de clases a distancia. Es un canal de comunicación entre los profesores y los padres. Los padres pueden realizar allí el seguimiento de lo que hacen sus alumnos. Pero seguimos avanzando. Ahora, hace como un mes, se presentó la plataforma Mercurio, que también se apoya en software libre. ¿Y qué es lo que obtenemos con eso? Que los niños o los jóvenes que no pueden asistir a clase por cualquier problema pueden, desde su casa, con su ordenador, seguir la clase que se está dando en ese momento en su aula. Que para un chaval que tiene gripe puede ser realmente poco importante, pero para alguien que tiene un problema de salud que le obliga a estar dos meses en el hospital implicaba antes directamente perder un curso. Pues ahora mismo ya, con las TIC llevadas a la escuela, podemos evitar eso. Podemos evitar que esa persona vaya a perder todo ese tiempo y ponemos en valor las TIC y la sociedad. Ahora mismo las plataformas rayolas tienen 300.000 usuarios potenciales. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos un millón poco más de población, pues realmente es estar llegando a una cantidad de la población muy importante. El modelo de sanidad. Ahora mismo tenemos 13.000 profesionales trabajando completamente con software libre. En todas partes. No solo es llegar a la consulta de atención primaria y que allí llegas y tu médico tiene el SES Línex arrancado y ves que el logotipito es un pingüino en vez de ser cualquier otro sistema. Es que tú vas y en todo el conjunto del SES está trabajando con software libre. Vas a los hospitales y todo es software libre. Tienen el proyecto Jara, que es lo que da la cobertura al sistema de salud, de conseguir que la mayoría o gran parte de las gestiones que tiene que hacer el ciudadano lo pueda hacer en red. ¿Por qué tengo que perder de mi trabajo una hora para ir a pedir cita y otra hora para ir al médico? Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Tendré que perder el tiempo que vaya al médico, pero todo el tema de gestiones no tiene sentido que lo haga presencialmente. Pues todo esto, esta orientación al ciudadano, es lo que intentamos dar con el proyecto Jara. El hecho de que sea un software libre para nosotros está muy bien porque lo apoyamos, pero realmente lo importante es que ponemos toda la potencia de las TIC al servicio del ciudadano y que conseguimos que el ciudadano tenga una mejor protección por parte de su administración. El proyecto Jara no solo está orientado al ciudadano, da un valor añadido al profesional y da también un valor a los procesos de soporte. Intentamos que sea más barato de hacer lo mismo e intentamos que lo que hacemos más barato sea mejor. Todo eso es lo que estamos consiguiendo con este proyecto. Después también tenemos un valor para la comunidad, que es la innovación. Se están haciendo cosas que se revierten a la comunidad y que realmente dan un valor. Eso será para más adelante. Bien. Ahora mismo el 72% de todos los funcionarios de Junta Extremadura están trabajando directamente con sistemas en software libre, con escritorios basados en Linux, con lo cual tenemos un nivel de penetración que debe ser de los más altos ahora mismo. Vamos, hace un mes salió cuál era el nivel de penetración en la Administración del Estado y no se parece. No voy a decir más sobre ese tema. Bien. Hemos obtenido un sistema que tiene mucha calidad, bastante calidad. Un sistema que en 2004 le dieron el Premio Europeo a la Acción Innovadora Regional. O sea que realmente el sistema es bueno. Pero vamos a lo que estábamos hablando antes. Las pymes tienen sus problemas. Tienen el problema de que, como decíamos, las pymes tienen una cierta dificultad a la hora de ser contratadas para hacer este tipo de desarrollos. Y realmente las pymes son las que apoyan todos estos desarrollos. Nosotros queremos aumentar la calidad. Pero no queremos aumentar la calidad de cualquier forma. Queremos aumentar la calidad de una forma que cualquiera lo pueda ver. Para eso que intentamos llevar las mejores prácticas de la industria, llevar estándares hacia el desarrollo de software libre. Queremos que cuando alguien va a contratar uno de estos desarrollos, no tenga que decir, no, es que claro, yo se lo voy a dar a esta empresa grandísima porque sé que va a funcionar. Pues no, tenemos que intentar que pueda saber que va a funcionar desde el principio con estas otras empresas que no son tan grandes. Para eso, entre otras cosas, se crea el centro de excelencia de software José Despronceda. El centro de excelencia que se crea a finales del año pasado está realmente en un estado embrionario todavía, pero ya está empezando a dar sus servicios y hacer su trabajo. Nace con la misión de proveer a las entidades públicas y privadas extremeñas de servicios de soporte a la certificación de aplicaciones de sistemas y de profesionales y a la integración de desarrollos de la plataforma LINES. ¿Con qué finalidad? ¿Qué obtenemos de todo esto? Mejorar la competitividad de las empresas del sector TIC extremeño. Queremos que las empresas cada vez trabajen mejor y que tengan más posibilidades de conseguir contratos. Pero no solo en Extremadura. Queremos que aumente la penetración en el mercado nacional e internacional. Para eso nos apoyamos en estándares internacionales. Nosotros podríamos llegar y decir bueno, pues si quieres trabajar con Junta de Extremadura pasa por nosotros, te hacemos una auditoría y si creemos que vas bien, pues te hacemos proveedor certificado y para adelante. Pero eso no nos lleva a ninguna parte. Nos lleva a obtener algo más de calidad, en cierto modo, en los desarrollos que obtengamos para nosotros. Pero uno de los objetivos de esto es que el sector TIC mejore y aumente y para ello necesitamos apoyarnos en certificaciones a nivel internacional. Entonces nosotros pretendemos ser una referencia en materia de calidad en el desarrollo de software. Para ello tenemos el centro de calidad de software que se dedica a dar certificación de productos software basado en estándares, se dedica a la capacitación de profesionales y se dedica a la transferencia del conocimiento a empresas. Los objetivos son obtener el conocimiento, revertirlo a la sociedad, revertirlo a las empresas y hacer que cada vez los desarrollos que lleguen a Junta sean mucho mejores y también hacer que las empresas sean mucho mejores para que tengan más capacidad de competir tanto dentro de Extremadura como fuera de Extremadura. Después, obviamente, nosotros tenemos el Linex que sigue siendo nuestra marca y sigue siendo una de las cosas que nos hacen ir adelante. Entonces, la otra parte del centro de excelencia de software es la que se dedica al desarrollo de Linex. No Linex como únicamente la distribución que va a los ciudadanos sino también la distribución que va a nichos de mercado o nichos que nosotros vemos en los que las TIC nos están aprovechando de la forma más correcta o que creemos que podemos obtener una mejor forma de aprovechamiento y un mejor soporte a nuestros ciudadanos. Entonces, ahora mismo el próximo producto que va a salir de ahí es GECIA. GECIA es un sistema de escritorio para las administraciones locales. Lo que nosotros hemos visto que hay un 72% de penetración dentro de Junta de Extremadura eso no sucede, lo mismo en los ayuntamientos extremeños. No estamos ni de lejos en ese nivel de penetración. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que realmente los ayuntamientos necesitan ayuda para poder dar soporte a las TIC dentro de sus procesos de negocio. Necesitamos ayudarles a que eso vaya mejor. Para ello se desarrollan unos sistemas que intentamos que puedan llevar todo el tema de administración electrónica de una forma mucho más sencilla y que puedan hacer que para todos sus ciudadanos su ayuntamiento sea algo mucho más cercano y mucho más fácil de utilizar. Pues yo, si tenéis alguna pregunta porque ya hace un rato me han puesto el cartelito de cero minutos así que estoy a vuestra disposición. Como os parezca, si queréis ir haciendo alguna pregunta a cada ponente o si al final haremos una ronda si hay una pregunta en particular pues podéis hacerla ahora y si no, pues al final haremos una ronda más amplia. Digamos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahora, a continuación hablará Ramón Ramón del caso de la mancomunidad de Axarquía y de su paso hacia la administración electrónica. Juanjo, quería... Juanjo, te voy a ir en el micro porque quería preguntar si le va a dejar. Ah, perdona. Una pregunta pequeñita. Vale, esto del INEX, bueno, lo que he comentado en general es a nivel de junta, ¿no? A nivel de universidad ¿por qué no es así? A nivel de universidad cada universidad es soberana y hace lo que quiere. A nivel de la universidad de Extremadura... Sí, 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 quiero decir que al haber tanta penetración en la sociedad y por inundación y por ende entonces la universidad debiera absorber todo ese conocimiento de los alumnos que vienen desde primaria hasta la universidad cuando llegan a la universidad se dan con sistemas totalmente contrarios y todo lo contrario. Lo digo porque me resulta un poco... Ahora mismo la universidad de Extremadura tiene el UX Linux y en la versión 2009 lleva del orden de 8.000 descargas con lo cual realmente hay apoyo. Después, dentro de la universidad también ahora mismo tienes el CIRL que es el Centro Internacional de Referencia Linux que se dedican a la distribución Lula que es para universidades iberoamericanas con lo cual entran también la universidad de Extremadura dentro de esas universidades y se está utilizando y hay bastantes programas en los que hay desarrollo de software libre dentro de la universidad. La universidad se ha estado desarrollando el máster de software libre o sea que la universidad también está involucrado en todo este proceso. Yo no sé si realmente todas las facultades o todas las escuelas técnicas están trabajando a la vez porque realmente una de las características de la universidad es que tienen dependencia. Nosotros no ni como administración ni como nada podemos forzar a que la universidad vaya a ninguna parte pero realmente proyectos dentro de la universidad los hay muchos. ¿Alguna pregunta más? Ponme ahí se pone ahí el tema de en el final tú que controlas porque ya sé de la informática ponme ahí la transparencia mía de la... Ponle la tuya La que pone... Tú pregúntame y ellos van preparando la siguiente no pasa nada La que no pone nada Quería preguntaros vosotros habéis sido los primeros después con crear una distribución autonómica por decirlo así después han surgido... Perdona, no te entiendo casi nada Vosotros habéis sido los primeros en crear una distribución autonómica por decirlo así después han surgido otras con mayor o menor éxito por decirlo pero quería saber si tú tienes conocimiento de que se hayan compartido esfuerzos digamos que es una de las características del software libre no reinventar la roda en las demás comunidades o cada una ha ido por su lado y digamos un poco a la moda intentando reproducir por su lado el éxito que habéis tenido vosotros Hay un poco de todo por ejemplo la primera versión de Guadalinex pues surge de una Linux y después realmente hay mucha conversación entre los diversos actores nosotros por ejemplo pues no sé lo ha sido hace dos semanas estábamos en el CESCAM con la gente de Castilla-La Mancha que saca Molinus realmente pues hay en cosas que trabajamos juntos hay cosas que se desarrollan en común y hay otras cosas que cada uno va por libre pero porque realmente pues hay cierto nivel de idiosincracia en cada una de las distribuciones en cada uno de los equipos pero realmente siempre hay esfuerzos encaminados a que los esfuerzos sean duplicados en el menor en la menor cantidad posible y realmente creo que siempre va a haber partes que por ahora sigamos haciendo por libre porque realmente después cada cada comunidad tiene sus requisitos temporales cada comunidad tiene algunas cosas que para ellos son prioritarios que para otras no entonces algunas veces es muy difícil por todo el tema de cómo se contrata desde la administración y cuáles son los plazos en la administración que podamos ir todos a la vez porque dependemos de administraciones que son muy diferentes pero sí hay bastante comunicación entre los diversos proyectos y sí se intenta reducir el número de cosas que se hacen repetidas y después aunque tú me preguntas sobre distribuciones yo creo que se aprovechan más otro tipo de proyectos las distribuciones es que en el fondo es muy sencillo que cada uno ya vaya bueno te he dicho lo de distribución pero me quería referir a todo exactamente es más fácil o hay más colaboración entre otro tipo de proyectos yo creo entre por ejemplo proyectos como el que hace que el SES vaya en software libre ese tipo de proyectos se comparten más ahora mismo hay un proyecto conjunto entre Extremadura y Andalucía para bibliotecas hay muchos proyectos que se sacan para otras partes nosotros por ejemplo ahora con este proyecto que tenemos para las administraciones locales pues con ese estamos hablando ya con otras comunidades con ayuntamientos de fuera de Extremadura para que se vayan reutilizando es más cuando no vas a lo básico al final la distribución generalista pues cada uno tiene unas necesidades y bueno ya tiene sus equipos y es más diferente es cuando vas a soluciones particulares donde yo creo que se está colaborando mejor realmente pero sigue habiendo colaboración entre todos y es más importante y es más importante y es más importante la distribución Gracias.